Buenos días. Hola. Buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes. Por lo menos nosotros los que estamos aquí en los Estados Unidos estamos un poco cansadito en esta mañana porque cambiaron la hora y entonces nos sentimos como si hemos dormido una hora menos. Pero le quería leer en el día del Salmo 27, en estos días que dice, oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú me vas a cuidar. Tú me cuidarás. Tú eres el Dios que nunca nos abandona. Yo quiero que entiendan algo. Yo quiero que entiendan, porque yo sé y siento en esta mañana que hay personas que quizás se sientan completamente rechazados, que se sientan más que nada rechazados por sus padres, por su mamá, por su papá. Quizás algunas personas que me están escuchando, que aún sean adultos y están pasando por una situación y cuando más necesitan ese amor paterno, ese amor de la madre, ese amor de sus padres juntos, es cuando más han sido lastimados. Quizás han sido también rechazados por una amistad. Quiero que sepa, sin duda, eso es una promesa de Dios, que Dios jamás te va a abandonar. Mira, Dios se mueve con nuestras lágrimas. Dios sabe y Dios duele cuando tú duele. Aún Jesús, cuando iba a levantar a Lázaro, sabiendo que tenía el poder para levantar a Lázaro, se echó a llorar cuando vio las lágrimas. Y te lo cuento porque yo quiero que tú sepas que cuando tú sufres, Dios sufre a tu lado contigo. Él se compadece contigo. Pero recuerda, no están solos. Quiero tomar un minutico para simplemente, yo sé que este mensaje debe no ser muy profundo, pero yo creo que yo sé que personas necesitan escucharlo. Y quiero tomar un minutico para orar por ti. Si es posible, donde está, cierren sus ojos y extienden sus manos y solo recibe. Que Dios, Padre, en este momento, en este momento, Señor, yo vengo pidiendo, Señor, pidiéndote a ti, Señor Jesús, que por favor soples, soples sobre toda persona que me esté escuchando, Señor. Sopla tu Espíritu Santo, Señor, y mándalo a cubrir a las personas que me están escuchando. En este momento, Padre, tú sabes lo que están sufriendo. Padre, sopla tu Espíritu Santo sobre ellos y que eso los abrigue, Señor, los cubra, Señor, y que ellos sientan una paz sobrenatural que venga sobre su cuerpo, Señor. Que le traiga un calor, que, Señor, los sientan hasta sus huesos, Señor, que están cubiertos con una paz. Que sienten aún ahora su respiración tranquilizarse. Gracias, Señor, que tu presencia está sobre ellos. En tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén. No están solos. Yo los amo. Estoy orando por ustedes y Dios jamás los abandonará. Ayúdenme para que este mensaje llegue a la persona que lo necesita escuchar. ¿Ok? Bendiciones.